Para el presidente de la Asociación de Personas con Discapacidad de Física Motora, dijo que es importante que las familias pongan en práctica la información que contiene la cartilla de atención y cuido a las personas con discapacidad, documento que será lanzada este sábado por parte de las autoridades. Lo importante en la forma que va a interactuar la visita casa a casa que se van a desarrollar es para compartir esa atención y cuido que se le debe dar a las personas con discapacidad en el trato que se tiene que llevar y en esa forma de interactuar es importante que los funcionarios que van a estar de visita casa a casa, como lo que es la Procuraduría de Derechos Humanos, mi familia, el Ministerio de Salud, se va compartiendo la forma y el manejo que se tiene que dar en una inclusión a las personas con discapacidad en el trato y el cuido que debe tener a la hora de interactuar con las personas con discapacidad. Ortiz destacó la información que contiene en la cartilla sobre cómo tratar a la persona con discapacidad. Su contenido está relacionado a la forma de tratar, cómo vas a tratar a una persona con discapacidad, cómo la vas a abordar, cómo te vas a comunicar con ellos y en el cuido es lo mismo, o sea, tratar de ver ese cuido dentro de una forma de servir y no con un enfoque de asistencialismo, porque al final del camino no podemos perdernos que el servir dentro del enfoque solidario nos lleva a sentirnos a que nos están restituyendo un derecho y que ese cuido también va dentro de la protección de la persona con discapacidad con ese enfoque de derecho. Según las autoridades, más de 1.600.000 familias han recibido el mensaje de las siete cartillas que han elaborado. Noticias 12, Darlen Telles.